qué tal bienvenidos nuevamente a tu canal aprenden 5 el día de hoy te traigo una nueva recomendación de un videojuego llamado stop disasters o alta los desastres en el cual te servirá para aprender y jugar sobre el tema de los desastres naturales especial para aplicar en las clases de geografía de distintos niveles educativos en esta página que te dejaré en la descripción el link para que puedas acceder es una página gratuita es un juego en el cual no tienes que descargar nada es un juego online lo único que necesitamos es tener internet esta es la página principal del juego la que estás viendo en este momento como se pueden dar cuenta aparecen por ahí los logos de la onu que es parte esencial para que este juego se realice dentro de las oficinas de la onu existe una especializada en la educación en contra de los desastres naturales en esta página podemos encontrar distinta información por ejemplo incluso podemos encontrar información sobre los desastres naturales tenemos por ejemplo aquí información sobre los dios 10 peores desastres naturales del siglo 20 recursos para los maestros que pueden utilizar en su clase distinta información también tenemos información sobre qué es una un de rr lo cual como les mencionaba es una de las oficinas que pertenece a las naciones unidas para la reducción de riesgos ante desastres naturales recuerden que existen desastres naturales los cuales se pueden monitorear los cuales se pueden predecir con tiempo hay otros desastres naturales los cuales es más complicado es un ejemplo los huracanes el ejemplo lo las lluvias esas se pueden predecir con tiempo de anticipación pero hay otros desastres naturales como los sismos los cuales aún son no se pueden predecir este juego nos ayudará mucho para aplicarlo en el salón de clase nuestro juego comienza aquí lo único que tenemos que hacer es darle clic en el botón de abrir juego esperamos que la página se abra dependerá mucho de la velocidad del internet que tengamos para que la calidad y la mejora del juego y la experiencia del juego sea todavía mejor en realidad dura muy poco tiempo y vemos cómo ya se está cargando la siguiente página es un juego muy divertido en el cual pondrá nuestras habilidades y estrategias para prevenir los desastres naturales y ser cada vez menos vulnerable el objetivo del juego es tratar de salvar a la mayor cantidad de personas dentro de distintas comunidades tenemos distintas opciones de elegir comunidades que están en riesgo de un huracán comunidades que están en riesgo de una inundación comunidades que se encuentran en riesgo de un incendio de un tsunami o distintos desastres naturales como podemos ver aquí podemos ver los diferentes desastres naturales a los que nos podemos enfrentar en el juego tsunamis ciclón inundaciones terremotos o distintos juegos vamos a darle inicio al juego para mostrarles cómo es que es que se selecciona aquí tenemos los distintos panoramas que a los cuales nos podemos enfrentar son distintas regiones del mundo hacia sur oriental el mediterráneo oriental europa y cada una de estas regiones se enfrenta a un desastre diferente en centro australia y américa central aquí nosotros no podemos elegir a cuál desastre natural queremos enfrentarnos vamos a poner por ejemplo vamos a poner terremoto y además tenemos los distintos niveles el nivel fácil intermedio y el difícil vamos a comenzar por el nivel fácil de el desastre natural del terremoto le damos clic en la misión es de la palabra fácil y esperamos que se abra la siguiente información aquí nos dan introducción a la misión por ejemplo esta nos dice que esta es una ciudad del mediterráneo que se halla una zona de actividad sísmica sus 436 habitantes viven de la agricultura los servicios del turismo todo lo que tengo que hacer el objetivo es proteger a la mayor posible cantidad de personas edificios y medios de vida para un eventual terremoto cómo lo voy a hacer bueno tengo que en el objetivo del juego es albergar a 600 personas construir un hospital y una escuela además de remorzar al menos 10 edificios antiguos para aumentar la seguridad entonces esos son mis objetivos del juego me sigue dando más información y aquí yo tengo un presupuesto activado tengo movimientos que puedo hacer puedo ir tomando decisiones poder checando a ver qué me conviene más a esta comunidad por ejemplo esta casa dice aquí es una casa que está al 78 por ciento de probabilidad de riesgo yo puedo hacer diferentes opciones puedo decidir destruirla puedo decidir este mejorarla lo que yo necesito puedo reforzar la por ejemplo aquí y menciona cuánto me va me va a costar yo debo de tomar las mejores decisiones para que esta población cuando se enfrenta al desastre natural tenga los menores problemas posibles y tengo un gran mapa como se pueden dar cuenta lo cual yo puedo mover elegir y qué decisiones hacer tengo también un límite de tiempo en cual me va marcando cuando se podría presentar ese desastre aunque como ya mencionamos al principio desastres naturales como el caso de un terremoto o sismo son imposibles de predecir en la actualidad este es el juego lo vuelvo a repetir se llama stop disaster gratuito sólo necesitamos internet te dejo el link de la descripción para que lo puedes utilizar y puedas practicar los diferentes desastres naturales a los que los seres humanos se enfrentan espero te guste esta recomendación nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima